Música Música Amén Música Al inicia Al inicio del año dijimos que Spadomi se iba a fortalecer y así ha ido ocurriendo paulatinamente. En enero entregamos 13 vehículos, ahora entregamos otros 13 vehículos, tenemos ya 26 unidades modernas a lo largo del año. Entonces hemos sumado 26 unidades, lo que significa una modernización de nuestro parque automotor. Bueno, las unidades están en un proceso de tramitación de las placas de rodaje conforme hemos visto. Calculamos que esto nos demorará unas dos semanas más o menos, así que después que todo esté en regla ya empezaremos a lanzarlas. Gracias.